Ejue puya, que enorme garrobo amigos Mira ahí va la chucha, a ver, ahí va Que ya ven, le pegaron una seguida, que por poquito lo agarran, ya para meterse al palo Sí, acá el bordo estaba, en el palo están, otra vez El primer tenamaste, este es enorme ¿Dónde lo van a cachar? No lo van a grabar con el teléfono Por eso, pero ¿y dónde lo van a cachar? Allí, pero si, aquí lo puedes grabar Sí, vengan a grabar el teléfono Ahí está, miren la rama, la ramita Ahí en la ramita delgada, seca Que enorme, que espetaca Agarra aquí, agarra aquí Ya lo van a ver Miren, jugando Ejue puya Que enorme garrobo amigos Miren Ah, el mapa lo van a grabar Este es un lagarto Ahí está, un lagarto Ahí está, un lagarto El mapa lo van a grabar Sigo El mapa es el lagarto, el que está ahí arriba Sigo con las cámaras Sí, es enorme, quiere Hay que anestesiarlo Sí Ejue puya Que enorme garrobo amigos Miren Ah, el mapa lo rudo Este es un lagarto Ahí está, un lagarto Miren, el mapa lo rudo Y más que es lagarto, el que está ahí arriba Sigo con las cámaras, señores Sí, pero es que aquí tiene el maletro Para hacerlo, querido No, la cosa es que Vos, José Ahí no estás haciendo nada Allá está llano Ahí está bien mal, está llano Para la mamá se le diera yo Si Alguien que me lo haga bien, papá Con este zaryo Es el arobo un árbol Güembre Con la mamí Con la mamita Con la maquita Con la mamita Espera Hoy si quiero grabar ¿Cómo se cacha esa desgraciada? Ay, grandes Es hermoso Espera Espérate que Se fiz Sí Y allá ha ido acá Ya lo he Si, si Ya lo grabé ¿Quiereo? Allá iba ya Sí No, yo pido en ella. No, espera. No, espera. Ya, ya, ya. Ya, ya. No rebotan las piedras. Yo te voy a hacer. Voy, pues. Esperame, quiere. Hágame esta rama por allá. Esperame, quiere. Espera, tío. No lo pongas mucho. Espera. Espera. Estoy mal aquí, pero no es el mejor lugar. Espera. Yo te digo. Dale, ven. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está. Miren, qué monstruo. Ahí está. Chucha, chucha. Chucha, chucha, chucha. Qué pocha. Qué hijo de la gran guía. Chucha, chucha. No, no lo mordió. Qué... Qué grande está él. Este animal está cholo. Lo que vamos a hacer, miren. Es que va... La cabeza gira la mano derecha un poquito hacia la cámara. Así. Así es el tiro. Sí. ¿Cómo se le tiró? Es que cuando uno se le tira el garrobo, uno va destinado a que lo muerde o no lo muerde. Esto fue cortado a la cola en un tiempo, güey. Sí. Le reteniéndole esta. Qué animalota. Ahí estamos. Este es un tenamasto, miren. Esto es cacería de garrobo gigante, miren. Les digo gigante porque es muy, muy raro que alcancen estos tamaños, miren. Sí. No, hoy sí hizo bien todo. Ah, pero cuando lo tenía para atrás tenía el gran hocico abierto. Le hubiera metido el dedo. De la cola y los océanos hacia arriba. Peligroso, le mordía algo ahí. No, no, ve que así tenía el hocico abierto detrás de él, pues. Sí, pero como no miraba a quién le trajearon, no veía. Qué animal, miren. Es que, ¿saben dónde se nota? Que allá es un garrobo de los grandotes, miren. La cabeza ya parece un lagarto. Como le temblan las maestras. Qué cachetes tiene. No, pero no le llega el que agarramos con cuantos, guirió. Guirió. Es porque aquel estaba más en invierno que no porque está grande. Es enorme. Qué animalote. Qué cachetes tiene ese cabrón. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Hay que liberarlo. Qué animalote este. Má, mira a ver dónde lo libera. Lo que vamos a hacer es que... Yo me voy a llevar a los chuches. Sí. Qué animalote. Qué animalote. Está grande. ¿Me cruzo entonces esta o? O cómo se va hacia acá. Voy a ponerle pausa. Me voy a cruzar. Así que dejé trabados los tenamastes aquí. Pero antes de que me vaya a reventar la maceta. Miren ahí están aquellos. Se va a dejar ir el garrobo. Ay, deje de irse. Dele, dele. Ay, deje. Ahí está. Ahí se fue. En esa gran cueva. Entonces, bueno. Hay que bajar entonces amigos. Porque está. Cabrón. Ay, es que sí está liso. Juega. Juega. Uy. Vamos. Esa es la cueva. A ver si es grandísima. Es animal ahí. Ahí vive. Ahí vive. Vamos a quedar pasada. Y ahorita sí. Me cae mal andar en el monte. Porque es que es el palo que uno se agarra. Espina que agarra uno. Esa cueva ya es como esta llave. Sí. Ey, pero vamos a tener que salir de aquí para seguir buscando. Sí. Pues sí. ¿Tomemos agua? Tomemos agua y le damos por arriba. Porque ya tenemos una buena racha. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver ahí. Loma china. Tome agua y le damos. No. ¡Gracias! 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 Con los 3 agarramos el lío. 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 me tapé la cara porque yo me pongo pura chibola ahí no ha pasado yo ingrato aquí está mira yo para allá me hubieran picado cabale el ojo como que alguien se va a poner miren esta se me dio comando el ojo me hizo un lavado de ojos debieron ver el lavado de ojos que se hizo todo